Hola chicos y chicas de YouTube, yo soy Anemilia del canal de Anemilia. Hola mis youtubers, el día de hoy estamos super, pero super, pero super, pero super, pero super emocionados. Porque hoy estoy con Estrella, y con Brandon, y vamos a hacer un video bastante diferente a lo común, pero muy, muy extremo y divertido. Muy padre. Estoy muy nerviosa la verdad por eso. Yo estoy contenta, quiero ver las caras de los demás. Vamos a estar grabando TikToks en público con personas desconocidas. Imagínate estar toda apurada para irte al trabajo y una niña se te acerca. ¿Quieres grabar un TikTok? ¿Te detienes y haces como que bailas? Ya sé, ¿quieres grabar? ¿Bailas? ¿Bailas? ¿Patinas? Entonces, hay que comenzar. A buscar a personas. Bueno, pues ya llegamos a una locación donde creemos que va a haber muchos jóvenes, los cuales vamos a llegar y les vamos a preguntar. Amigos, ¿ustedes son pareja? Esperemos que se... Mentira, mentira, mentira. Vamos a decirles. Amigos, ¿quieren grabar un TikTok? Esperemos que se aprendan en el baile. Y esperemos que nos digan que sí. Esperemos que quieran. Y no nos corran. Porque en la actualidad son muy penosas las personas. Ahorita, hace cinco segundos decía, ¡Ay, qué pena hablar de la gente para grabar TikTok! Pero mira, nosotros démonos. ¡Date, vamos! Y la que soporte. Emiliatubers, ya vimos a unas chicas que al parecer son Emiliatubers y les vamos a preguntar si quieren grabar un TikTok con Estatros. Y que no digan que no. Le va a preguntar Estrella. ¡Ay! Sacrifíquenme. Estamos grabando un video de YouTube. Y estamos grabando que personas de la calle graban TikToks con nosotras. ¡Ay, no! ¿Les gustaría grabar un TikTok? ¡Arriba! Sí. A ver, ¿cómo se llaman? Fernanda. Fernanda, ¿y tú? ¡Abril! Ok. Abril y Fernanda, vamos a hacer un TikTok que tiene este audio. No somos tanto del baile de... No, pero este, lo padre de este es que no es de coreografía. Es freestyle. Nosotros primero vamos a empezar a hacer... Y luego les voy a hacer así. Y ustedes también tienen que bailar. ¿Va? Esto. Muy bien. ¿Dónde lo ponemos? A ver. ¿Cuál va a ser nuestro tripié? Yo traía uno en mi carro. Entonces, primero lo hacemos Brandon y yo y después las voy a señalar a ustedes tres y también tienen que bailar y después bailamos todos. Ok. Está facilísimo. ¡Qué gusto! Bueno, Emiliatubers, ya vamos a grabarlo y recuerden que el resultado lo van a poder ver en nuestro stick. Este es para el mío. Vayan a verlos después de este video. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se logró! ¡Vengan! ¡Un abrazo, un abrazo! ¡Se logró! ¡Qué tiktoker! ¡Ay, gracias! Son las primeras. Y fue perfecto porque dijeron que sea la primera y Emilia tuvo. ¡Súper! Pues vamos a buscar a la siguiente persona. Salió bien bonito. De verdad que salió increíble. La luz está hermosísima. Vayan a verlo. Les voy a dejar una probadita, obviamente, pero para verlos todos, vayan a nuestros tiktoks. Y acá siguen grabando porque... ¡Tiktokers! ¡Claro! ¡Hola, mi youtubers! Pues ahora vimos a otras personas. ¡Ya soy Muchacha y la reacción! ¡Hola! ¿Cómo se llaman? Me llamo Abigail. Alejandro. Yocelyn. Gémelas. ¿Y los conocen? ¡Sí! ¡Sí! Miren, estamos grabando tiktoks en la calle con personas que vemos. Y queremos saber si nos acompañan a grabar un tiktok. ¿Sí? ¡Sí! ¡Ay, súper! Les voy a enseñar el audio y ya me van a decir que las conocen. Estrella. Ok. A ver. Ella nos va a dar el tutorial. Es de baile, entonces... Es un baile bien sencilla para acá. ¡Ay, el cabello! ¡No manches! Donde no sea un bailongo y tengamos que hacer una hora... Ya sé. No, porque Estrella nos va a poner así un tutorial enorme de que... Paso para acá. Paso para acá. Y todo. De derecha a derecha. Y Brandon y yo así. Es que no, no lo sabemos, pero ahorita lo sé. Ok. Muy bien. Ellos me dieron el tutorial. Estrella parece que come tamales con la cámara. Oye, que le quites el zoom porque somos muchos. Y Alex nos sumó en edición. Una, dos, tres. A ver cómo quedó, a ver cómo quedó. Nosotros sí lo aprobamos. Y si no le pongo hashtag fail, no pasa nada. Yo voy a cantar esta canción. Yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión. Emily y yo fuimos los únicos que ni uní por ningún lado, pero bueno. Es todos los más rifados. ¡Ay, qué lindos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Etiquitaron a Estrella. Yes, aquí voy a anotar todos sus comentarios porque luego soy malísima con la memoria. Me voy a tomar una foto estérica. Me voy a tomar una foto estérica. Me voy a tomar una foto estérica. Me voy a tomar una foto. Vamos a tomar una foto estérica. ¡Se cuando me maté! ¡Bueno. ¡ می, cambie! Nosotros no... Te asesinamos las aquilo a ese fant sabe, ¡Haaa! ha estado increíble que con los dos grupos de personitas que nos hemos encontrado nos conocen, entonces no es como esa conexión awkward de que ves a alguien que se acerca y te dice grabamos un TikTok y tú como, no lo sé me incidirás, me vas a saltar me vas a saltar, yo puedo decir que qué calor de verdad ah bueno, es así el grabar TikToks afuera en Mazoclan sobre todo en el malecón es un sacrificio que hacemos por ustedes un aire acondicionado en el aire por favor, hace mucho calor pero pues, yo creo que por ahorita podemos darle un 10 de 10, vamos súper bien ahora vamos a grabar un TikTok, pero para Brandon, es el que falta ¿y a quiénes vimos? ¿por qué nos detuvimos? ah, en el malecón así que acompáñense y nosotros está como esos TikToks de que si vas a estar conmigo tienes que cuidarme porque cruzo la calle como si fuera inmortal y es cierto esperemos y si quiera esperemos y si sepan quiénes somos y no sea como ellos ya volvieron a ver ya volvieron a ver así que ya saben quiénes somos así como que la cámara llama la atención la cámara llama la atención es la cámara y luego nos ves a nosotros y dices oh my god hola claro pero mira déjenme decirles algo estamos aquí porque estamos grabando TikToks con personas que nos encontramos en la calle ¿quieren grabar un TikTok con nosotros? sí ok este es para Brandon ok entonces ¿cuál es? ¿cuál es el que quieres hacer Brandon? checa es el que hace así es porque me tienen aquí ok esto como va hay que acomodar ¿ahí o no? sí está a ver ¿lo quieren volver a hacer? ¿lo quieren volver a hacer? el quedo viene me gusta me gusta sí a mí me gusta sí ok ya está entonces ya quedó ya quedó el TikTok trácalo gracias ¿me puedo tomar los ojos? sí y ¿quieren que los etiquete Brandon? ¿quieren que los etiquete en el TikTok? y les voy a presentar a las personitas con las cuales grabamos el TikTok que es Michelle y Berenice ahorita me van a pasar sus TikToks y para que les aparezca aquí para que las vean a hacer para que las etiquetadas etiquetadas por cierto quiero mostrarles el lugar tan bonito en el que paramos para este video a eso me refiero con que no me quiero mudar de Mazatlán hay que se caga el piano y paz oye eso es una virtud que no espera que no ya tú me detrás paz a ver Estrella imita como si tocaras el piano ¿cómo que imitar? yo nací para esto tócalo tócalo damos música de pianista y tocó soportar sin manos toco también manos aquí con la ventila del aire en mi cara porque hace un solazo pero por eso Estrella y Brandon se bajaron story time bueno fuimos rapidísimo por un bobo porque yo ya ni podía hablar estaba de verdad así es que hay un sol en Mazatlán chicas quieren grabar un tiktok por favor graben un tiktok por favor graben un tiktok y vine por mi bobo tí de macha quien diga que el macho se vea pasto bloqueado miren yo no digo que se vea pasto pero no me gusta y la verdad que en estos momentos digo porque no me gusta porque tengo muchísima sed ¿cómo? vean lo acabo de comprar o sea vean esto lo acabamos de comprar ni lo disfruto ni lo disfruto claro que si yo estoy acá diciendo que está bien bueno así que no se aceptan críticas pero pues bueno aquí estamos en la golden hour y vamos a ver lo que estamos haciendo les voy a platicar como estamos localizando a las personas a las que les pedimos grabar un tiktok literal estamos en la camioneta vemos un grupo de personas y decimos oh a ellos les vamos a pedir ay me hueco una bolita nos estacionamos lejos para no llegar como creepys bajarnos del carro directo y decirles grabamos un tiktok no es que imagínense camioneta grande blanca con o sea hay dos vidrios polarizados si te van a robar entonces mejor nos estacionamos caminamos reaccionan y llegamos y les decimos que si grabamos un tiktok pero todavía hasta ahorita todas las personas nos siguen reconociendo o sea saben saben quienes somos que cool que bueno que cool y pues bueno porque si no van a decir estos creepys que se hacen aquí estaría buena una reacción así que nos digan no como para experimentar el oh si y que pongan me duele pero me duele más un mexico corrupto y que pongan por favor puedes borrar mi cámara digo mi cara mi cara del video y a la forma por favor puedes borrar mi cara del video o sea está bien pero la borras en resumen queremos polémica estrella no se ha cansado de polémica estrella no se ha cansado de polémica lo dice yo como yo ya no quiero polémica estrella y yo y ellos bye ok estamos caminando en la plazuela machado para buscar a una persona en busca de gente en busca de más personas para grabar tiktoks porque ya se nos está yendo el día nosotros decíamos no fácil o sea en 15 minutos aquí hay demasiadas personas a ver este tiktok quien lo quiere hacer decidan a ver a ver seguimos en búsqueda es domingo o sea estoy segura el día que estamos grabando este video es domingo estoy segura que hay muchas personas oye pero hay mucha vendimia ya te hice cuenta está mirando muchas cojitas es domingo es que ahorita en la plazuela machado y esperense emilia creo que pero una foto que combinada es por cada tres personas una foto emilia es muy muy famosa y nosotros y nosotros gracias atrás salimos en todas las fotos de emilia yo sé listo ahora te voy a buscar a más gente andar en búsqueda es un poquito más complicado de lo que pensé si o sea yo también estoy de caquil lo bueno es que ahorita ya estamos en la sombra de árboles ya se nubuló un poquito creo que ya tenemos a un grupito de gente pero a ver si quieren hola estamos grabando un video de youtube grabando tiktok nos gustaría salir de nuestro tiktok si si bueno pues ya que a ver quien no graba quien quiere grabarlo yo tengo unos pero así si tú si quieres grabar tú si hay que volver a sufrir y meter el orden ok no ya va voy a poner un audio de banda pero va a ser como un pop arriba le voy a poner cuando en silaloa todo el mundo se conoce y parece un rancho ok listo para bailar bastante pues ya que esto ya con eso ya quedó chocalas estrella le puso como una hora de video ya me mareé chocalas ya tenemos otro tiktok más oigan vamos bien gracias a nuestro amigo fiel al tripié que nunca falla de verdad oye si a mi casa solo van por este tripié yo lo sé y a comer y a comer ahora el objetivo es bastante más complejo ahora estamos buscando organizar a la mayor gente posible y a ver como le hacemos para grabar un video grupal o sea que grupal masivo nivel masivo así de que tú quieres grabar un tiktok si tú quieres grabar un tiktok si 20 personas y yo y le pega y te tocó aguantar si hay personas pero muchos adultos y los adultos no creo que quieran yo quiero grabar con una señora que baile conmigo una señora pues busquemos a la señora pues vamos a buscar a la señora primero a la señora y luego ya que nos van ubicando les decimos que grabemos vamos a buscar a una señora bueno chicos estoy como tratando de observar el campo y ver a quien le vamos a hablar aquí estoy yo yo soy la producción si cambiamos de producción y ahora es Emilia ya si vamos para allá y hay un grupo de niñas muy estéticos pero no que querías a una señora quizá la señora la que estamos buscando a esa señora vamos y dile casi me dan un celuca a ver la voy a alcanzar y de aquí me irá si desde ahí te grabamos vamos a culatán no vamos a culatán no vamos a la pista estamos organizando mejor el video grupal porque Estrella se le acercó a una señora y la señora le dijo no sacate y se fue y yo pues mi modo a la niña ya está las mamás están influyendo la decisión de que niños y quienes no de que sí anda el hijo sal las mamás las mamás también está bien está bien nada más es así es todo ay no no hallamos a quien más decirle quiere salir en un youtube si si quiere está contento si va a querer estamos gritándole a todo eso ya estamos reuniendo ya estamos reuniendo producción nos está apoyando ya dijo haz de cuenta que es una fiesta de 15 años producción tu patrona la que está entrepiendo no sé dónde lo voy a poner chicos se nos juntó la guardería así que tenemos que ir a buscar a gente un poquito más de nuestra edad esto vamos a ver una poquita super 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 hola hola es una foto sí aquello eso eres tú ya una dos sí es todo lo logramos a ver hay que practicarlo parece maestra de jazz estrella y uno y dos y luego una vuelta y luego sube la cabeza mis dotes de que hablar en público están saliendo a la luz ahorita así de chicos vamos a hacer uno dos tres cuatro al otro lado vuelta 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 la cabeza para un lado para un lado si salió ya ya no se toma no se toma no se toma una foto Estamos felices de ser de Sinaloa. Sí, ¿eh? Porque imagínense, o sea, aquí todos son súper buena onda, todos dicen que sí y si no, no contestan feo. Sí, la verdad sí. Eso es, miren, un plus, un plus para este video. Esperen, yo les iba a contar la experiencia de este video, pero Emilia Tubers, esto es importante. Yo antes vivía por esta zona de Mazatlán y siempre para ir a la escuela yo veía ese edificio de allá y yo siempre tenía pesadillas que en ese edificio me encerraban a jugar juegos, pero ya mi mamá no me recogía, es este de acá. No lo puedo creer, lo cambiaron ya todo, antes era un sol diferente. Emilia Tubers, flashbacks, flashbacks. Se lo imaginaban, qué cosa, es que les iba a mencionar algo tan random. No, pues la verdad no. Por eso fue random, creo, no lo esperábamos. Es que les juro que yo soñé tantas veces con ese lugar, pero bueno. A ver pues, nuestra experiencia de este video. La verdad que mis respetos para todas las personas que graban videos en la calle de games. Vente tú para acá, vente tú para allá. Para eso se necesita agilidad, porque yo perfectamente puedo andar por la calle, me piden un saludo, un abrazo, una foto y de eso, miren, yo soy experta. Pero ya como decirle, ven, vamos a grabar esto y estirreúnelse. Tener el valor de hablarle a tanta gente que no conoces y luego convencerla a que interactúen contigo está bien difícil. Pero es súper buena onda, la neta. Es un buen experimento. Tuvimos la suerte de que todos fueron súper lindos, más que una señora que al estrés le dijo, no, no, yo no quiero grabar. Pero su hijo, pero su hijo vio que estaba con nosotros. Sí, y le estaba diciendo, ve hijo, ve hijo. Pero pues bueno, comenten aquí abajito si quieren que volvamos a hacer un video de ese estilo, un experimento social. Estuvo súper divertido, la verdad. Sólo tiene una cosa, otra. Es que hay un corazón de nubes. Mira, vamos. EmiliaTubers, oigan, vengan, vengan, vengan. Terminamos el día perfecto. Hay un corazón allá de nubes. El poder EmiliaTubers. El poder EmiliaTubers. De la cuenta, eso significa dale like. Eso significa dale like. Dale corazón. Y no dislike. Suscríbete. Y activa la campanita de notificaciones para no perderse ningún video como este. Y ahora sí, poder EmiliaTubers. Bye. 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 ¡Suscríbete!